Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo vídeo de Whisperer Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. Nos vamos a enfrentar contra el viejo Ornn. Bueno, hemos jugado contra Ornn últimamente, la verdad, y es muy muy pesado, es un rollo de personaje. Además te obliga, dado que tiene tanto sustain en línea, te obliga a wildearte la hoja del rey de primeras, cuando en realidad lo que mejor te vendría sería el mazo helado. Pero bueno, en cualquier caso vamos a quedarnos aquí, vamos a ganar invisibilidad y voy a presentaros a nuestro equipo a continuación. Bueno, en la línea de medio, con una Zira, cosa que se ve muy poco, tenemos a Worldwalker en la línea de la jungla, con su ya mítico Lysin, My Dad, Avisitme, y luego tenemos en la línea de bota a Realsasuscula y a Walpapaya777, que me gusta mucho su nombre porque tiene muchos 7s y a mí me gusta el 7, como sabéis. Entonces, aunque Worldwalker dice que está teniendo bastante ping, no sé, 200, yo voy bien de ping, la verdad. Pero bueno, yo normalmente, si os fijáis, estoy en 200 FPS y en 33 milisegundos, o sea que esto me va como la seda. A ver qué tal se lo marca la Zira contra Katarina, porque Katarina puede reventar la partida, por lo menos en el early. Veremos a ver qué pasa. Tienen un Rengar en la jungla, en principio no me da demasiado miedo, pero ya veremos a ver qué tal a lo largo de la partida se va a tal, porque yo me voy a wildear bastante tanky seguramente. Vamos allá. Vale, no tiene él mucho para hacerme. Eso es. Él siempre usaré eso. Ahí está. Pues por lo menos algo que sufra, ¿no? Ya que tiene... Vale, esto ya... ¿Ese lo pierde? Sí, lo pierde. Vale, perfecto. Está dejando de pusear él. A ver si me llevo este. Eso es. Vale, él ya tiene el level 2. Vale, ahora cuidadín. No se nos acerque demasiado. Eso es. Ya tengo el level 2 yo también. Ahí está. Vamos a darle un poquito más. Vale, no está mal. Ese lo pierdo. No puedo hacer nada. Este lo cojo. Eso es. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Está viniendo el Isinga. Vamos a baitear a este un poquito. No tengo la W, así que no le puedo... Vale, Flash. Worth. ¿Lo matas? No lo matas. Se ha dado la vuelta y eso es... Perfecto. No sé por qué se ha dado la vuelta realmente ese on. No tenía por qué hacerlo. Y realmente nos ha regalado una muerte. Pero buen trabajo como siempre de My Dad Abuse Me. Y como tiene teleport, no voy a pusear. Vale, voy a dejar la línea tal y como la tengo. Voy a pillar esto, esto. No, creí que me daba tiempo pillar los tres. Pero bueno, por lo menos me lleva el gordete. Así que Worth. Ahí, ese no. Bueno, no pasa nada, chavales. La cosa va bien. Recordad que voy con el ítem este que... Joder. El ítem este que te da más oro cada vez que matas un minion. Y que cuando matas una serie de minions al final... Pues te llevas... Joder, qué mal. Preferencia se llama, que nunca me acuerdo. Vale. Ahí está. Al final te da una recompensa por matar bien. Por farmear bien. Así que lo que tengo que hacer es centrarme un poquito e intentar empezar a farmear bien. Va a subir otra vez el Lysinga. Así que igual me interesa, si puedo... Baitearle un poquito. Vamos a ver. Ahí está. Lo malo de On es el escudo. Vale. El Lysinga no va a venir porque se ha encontrado con Rengar por la jungla. Vale. Si me interesa ver cómo acaba eso... Vale. Rengar no va a venir. Vale. Aquí él va a perder un montón de farm. Ahora va a perder un montón de farm. Y yo también si sigo farmeando así de mal. Me vais a perdonar, pero ya os digo que voy un pelín piripi. Pero bueno. No mucho. Algo piripi sí que voy. Y se nota, ¿eh? Se nota. Notas la falta de reflejos. Luego es normal que también a la hora de conducir se note un montón. Que... Va a ser un poco mal. A ver si ahí conseguimos que por lo menos pierda un poquillo de farm. Cuidado. Dos torretazos no es nada, nada worth. Ahora tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Porque con dos torretazos que me he llevado la cosa se pone un pelín mal. Vale. Él... Recordad que no tiene que volverse a base para... Para... Comprar. Ahora porque tiene... La habilidad pasiva. Me voy a tirar la poti porque no quiero llevarme una sorpresa desagradable. Vale. ¿Qué se ha hecho? Vale. Vida y escudo. Vale. Se ha hecho... Ha hecho bien en cogerse eso. Tiene todavía tres potis encima. Así que bien. Tendremos que tener paciencia. Vamos a... Intentar no pelear con él demasiado. Porque ya os digo que... Vale. Que puse. Es lo mejor que me puede pasar a mí. Está subiendo el Ising. Así que fenomenal. Bien el Ising. Vale. Voy a... Voy a vetearle un poquito a este. No ha tenido paciencia. Si no tienes paciencia ahí... Contra él. Él tiene el escape. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Eso que ha hecho ahora. Lo hizo muy bien antes. Pero ahora le ha faltado un poquito de paciencia. La verdad. Vale. Perfecto. Y esto pues ya veis. La línea totalmente puseada. Vale. Ya tenemos setas. Así que genial. Vamos a ponerla por aquí. No me interesa demasiado... Despusear esto. Pero si quiero llevarme el gordete. Eso es. Vale. Él vendrá ahora a pusear aquí. Vale. Cuidadín. No me interesa que se puse. Vale. Nos vamos curando poquito a poco con este ítem. Tiene robo de vida. No mucho. No mucho. Pero algo sí. Muchísimas gracias cuenta Parkisha por ese follow. A ver. Uno. Dos. Esa para mí. Venga. Aquí ya lo he empujado. No hemos podido evitarlo más tiempo. Pero bueno. Ese no me lo iba a llevar bien. Así que he preferido asegurar el de atrás. Venga. No vamos mal. Todavía tenemos el teleport. Tenemos 2000 de farm. Pero todo lo que sea aguantar en línea. Hasta que tenga un poquillo más de ítems. No está mal. Vale. Vamos a poner setas por aquí. Setas por allá. Vale. No creo que el Rengar me vaya a venir por línea. Él ahora va a querer pusear. ¿Veis? Perfecto. Es lo mejor que me puede pasar a mí. Que él pusee. Me viene fenomenal. Porque yo aquí no voy a asumir absolutamente ningún riesgo. Si él pusea. Fijaros. Yo ahora sí. Aquí simplemente tengo que estar aquí. Parmearme todo esto. Este lo tengo que matar así. Porque si no. No me lo voy a llevar. ¿Vale? Vale. Y ahora esto ya. Perfecto. ¡Ay! El gordete. Por Dios. Farolino. Ese no tenías que perderlo ni de coña. Vale. Otra vez Lee Sin está subiendo. Pero realmente no tenemos mucho que hacer aquí. Vale. Vale. Un ojito en el mapa. ¿Vale? Siempre para el teleport. Eso no os lo digo nunca. Pero. Porque realmente yo no suelo utilizar el teleport para ayudar en la línea de bot. Ya que Timon en realidad no es un personaje que vaya a sacar demasiado ventaja de eso. Ahora es un momento bastante bueno. En el que yo me puedo. Va a quedar ya que Lee Sin no va a subir. Vamos a ir directamente a por el mazo helado. Para ayudar en los ganqueos. Y voy a pillarme esto también. Que me va a venir bien. Un par de potis y para arriba. Bueno. Está bien. Ahí hay que tener cuidado. Creo que va a poder. Ayudarle. Ayúdale. Vale. Vale. Ha estado bien Zir ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahí va a morir también seguramente. Zira. Sí. Va a morir Zira también. Bueno. Uno por uno. Yo no puedo tampoco pelearme con Zira ahí. O sea, con esta tía ahí. Vamos a poner... Voy a romper la visión esta. A ver qué hace. Vale. La estoy viendo así que no me hace falta. Y este tío... No sé qué ha hecho. Pero es la oleada. Se ha puseado totalmente a su favor. Vale. Bueno. Vamos a poner una setita por aquí. Vale. Cuando os ponga el murete este, tened cuidado. Y también tened cuidado de no acercaros demasiado a las paredes. Vale. Poquito a poco, ¿vale? Le vamos dando así. Eso es. Tenemos velocidad para ir dándole bastante. Vale. Como veis, si os movéis bien con este tío no deberíais tener demasiado problema. Nos vamos a subir de segundas un puntito en la W. Y luego subiremos un poquito la Q también. Bueno. Perfecto. Voy a poner... Cuidado. Está subiéndome a Rengar. No sé si lo habéis visto. Vale. Así que vamos a tener mucho cuidado aquí. Voy a ponerse eso ahí. Vale. Y ahora con cuidadín. Vamos a dejar si podemos que puse este. Vale. Rengar. Hola. Otra setita. Ahora le puedo matar, ¿eh? No porque viene el Rengar. Una setita. He tenido que flashear. Si no me mataba. ¿Vale? Yo podía matarle porque... O sea, no he podido matarle primero porque no tenía mana y segundo porque venía Rengar. Pero en realidad era bastante sencillo eso que estaba pasando ahí. Me voy. Me pillo un guard invisible. Bueno, invisible. Un guardián para invisibles. Y me gasto el teleport. Eso es. Cuidado porque este se ha ido. Realmente creo que se ha ido a base. Pero bueno. No, joder. Eso me da mucha rabia porque realmente no sé qué patrón sigue las torres para matar un minión primero u otro. Ahí, por ejemplo, yo he tirado el este pensando que... Que iba a ser el de arriba y justo ha cogido la torre y ha disparado al que yo estaba disparando. Pero bueno. Ahora tenemos una pequeña desventaja y es que ese Orn no tiene teleport. O sea, tiene teleport y yo no. Entonces ahora hay que tener muchísimo cuidado. Es muy pesado el Orn para Timo. Vale, se ha gastado todo en realidad. Vale. Ahora le haríamos más daño. Pero no me fío de que me aparezca el Rengar. Cuando aparezca Rengar por la pantalla en algún lado, entonces me pegaré con este. Vale, está ahí Rengar. Oh, qué pena. Vale. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Ahora hay que tener cuidado con Rengar porque el camino natural suyo es subir hacia acá. Hola. Vale, perfecto. Tengo una setita. O sea que... Supongo que habrá gastado la ulti en ese gank. Pero no lo sé seguro. A ver, gasta tu Q, compi. Eso es. Vale. Vamos allá. Vale, cuando tenga el mazo helado esto cambiará bastante, bastante. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Ha salido los iconos de Cool Life. Ah, pues está bastante bien. ¿Te pareces a Saúl? Si no bebes no conduzcas, pero si lo haces llama a Saúl. Me cerca al Saúl. Estoy de acuerdo. Sí, ya me lo han dicho mucho que me parezca a Saúl. Venga. Este es un Pussy de narices. Me pasa siempre con los... Con los On. Solo... Solo se meten cuando... Cuando viene su jungla. Ahora, amigo, te puedo matar. Está muerto, creo. Sí. Vale. Ahí el gordete. Ese es mío. Venga. Vamos allá, chavales. Hay que tener cuidado ahora con el Rengo. No creo que venga, la verdad. Sí viene. Me voy a quedar aquí. Se muere también. Bueno. Sabía que venía Catarina, pero realmente no me podía escapar. Si yo no hubiese tenido esa seta, no tenía mano suficiente, ¿vale? Entonces, ahí lo que hice fue quedarme cerca de la seta, esperar a que se la comiera. En el momento en el que se la comió, pues directamente estaba... ¿Por qué no pusea, compañero? ¿Por qué no puseas? Vale. Tenemos el macelado. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner... Me gustaría pillarme unas... Venga. Vamos a pillar esto. Y vamos a cambiarnos esto. Venga. Y vamos para arriba. Perfecto. Bueno, no va mal la línea de 3-1-0. No va mal la cosa. No sabe tirar las R's. La estimo. Gracias, Expansion. Veste R somalia. Sí, ha sido un poco rara. Ha sido una R. Yo creo que cuando le vino el cooldown, yo creo que me quiso entrar directamente y no tenía cooldown de la R. Y entonces, directamente, pues tuvo problemas ahí. Vamos a ir para arriba. Venga. Está ralentizado. Está ralentizado. Vale. Vamos, Farolino. Corre. Es el problema de las Katarinas 9-1. El problema de las Katarinas 9-1. Bueno, os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho cuando ha empezado la partida. Os he dicho que era probable que esa Katarina nos pudiese reventar la partida. Y es así. En realidad, nuestras líneas están un poquito fastidiadetas. 2-3, 3-4, 1-4. Uf. Estamos sufriendo un montón. Pero bueno, no pasa nada, chavales. Podremos hacer lo que podamos. Muchas gracias, Anakilander, por ese follow. Muchísimas gracias. Espero que te diviertas en el chat. A ver si podemos pillar 10 más de oro. Debería irme arriba. Y voy a usar el teleport. Porque no me apetece andar. Sé que no es lo que debería hacer. O sea, ahora no debería gastarme un teleport en subir aquí. Pero bueno, no me apetecía darme el paseo. Si os digo la verdad. Y simplemente por vaguería. Ya que estamos jugando normales. En un arranque nunca jamás habría hecho eso, ¿eh? Que lo sepáis. Pero bueno, como es una partida normal. Y no me apetecía darme el paseo. Pues he dicho, venga, tira el teleport y se acabó el problema. Vamos allá. ¡Ay, Dios mío! Que ya tienes que salir corriendo. El problema es ese. Que me va a venir Katarina, me va a venir Rengar, me va a venir todo el mundo por aquí. Aquí no tienen visión. Por aquí no tienen. Sí, por aquí sí tiene visión. Tenemos una setita ahí. Y perfecto. Ahora el cuidadín. ¿Vale? Porque sabemos que estos... O sea, estamos súper extendidos. Y él tiene bastante buena iniciación. Tirándome la cabra montesa esa. Que tira para arriba, para el monte. Pues enseguida me puede coger cualquiera. Bueno. La verdad es que bien. Ha puesto un guard ahí. Y no ha pillado ninguna de las setas. Así que perfecto. Y ahora aquí, pues bien. Venga, tírate encima de mí. Anda. ¿No? Venga. Problemilla es ese. Que el resto de mi equipo está haciendo cosas un poco bizarras. Y están sufriendo bastante. Nos vamos un poquito para atrás. Ahora es cuando me debería aparecer el Rengar. Así que cuidadín. Uf. Tí, 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 tín. Lissim podría venir aquí. Y podríamos matar a este. Es posible que sí. Pero tampoco lo tengo seguro. Katarina. Ah. Está muerta. Es complicado esto ya, ¿eh? Muchas gracias Darkete90 por ese follow. Tengo que ir al medio a ayudar. Y tampoco creo que nosotros vayamos a poder hacer demasiado por aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Nah. Mi equipo no va a entrar. Así que voy a ir a por el Lone. A ver si puedo hacer algo contra ellos. Zira puede defender ahí bastante bien. La parte mala de todo esto es que... Vamos allá. A ver. Es un marica. Ahí. Vamos allá. Faltan huevos ese Horn para enfrentarse a mí. Bueno. Ahora es cuando me va a venir por detrás Katarina. Casi seguro. ¿Vale? En un momento dado va a aparecer por aquí. Pero bueno. A ver si mi equipo se empieza a recuperar un poquillo. Nosotros en breve ya vamos a tener para... Para la parte de curación de la hoja del rey. Y bueno. Nuestra línea la hemos ganado. Qué diablos. A ver. Aquí se estarán haciendo esto. No. Katarina mata... Ah. Este está aquí. Tranquilamente. Bueno. Bueno. Yo no quiero tomar riesgos innecesarios. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Un blue. Ayúdale ahí. Vale. Quiero esto. Porque ya si no me va a borrar la Katarina. Y lo malo es eso. Que tengo que conceder la línea de top. A ver si... Ay. Dios mío. Dios mío. Vamos a ir para allá. El problema es ese. Si dejo a mi equipo solo. Van a morir todos. Una y otra vez. Y... Y vamos a tener un problema muy grave. Y si voy a la línea de top. No sé. Si no... Es que haga lo que haga. Estamos fastidiosos. Pero bueno. Realmente lo que tendría que hacer es fedearme yo. A base de pusear. Pero... Complicado el tema. Yo os lo digo. Por aquí está Rengar. Que acaba de poner un war. Vamos a poner una set ahí. Vale. Se acaba de hacer el blue. ¿No? Ah. Tenía el... Tenía el smite. No podía tampoco pelearlo. On se ha hecho la línea de top. Tampoco han venido mucho a ayudarme aquí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tal y como estaban las cosas por otras partes. No avancéis tanto. Dice Zira. Nosotros eso. Tenemos que pillar el final del ingenio lo antes posible. A ver si podemos buildearnos un poquillo bien contra esta Katarina. Orn está ahí. A ver si conseguimos pelearnos con él. Katarina por en medio de la jungla. Está sola, eh. Está con Blitzcrank. Vale. Vamos para allá. Lo malo es que tienen visión. Y que nos van a ver llegar. Lo bueno es que nosotros podemos hacer aquí cosas. Vamos a por Blitzcrank. Ah. Mierda. Estoy muerto. Tengo que ir corriendo. A ver. Ese Rengar. Vale, está muerto Rengar. Vale, perfecto. No está mal, no está mal. Sé que Orn estaba por aquí. Me gustaría quitar la visión que tengan. A ver. A ver. Ahí está. Hemos quitado la visión. A ver si llego aquí. No me da tiempo. Vale. Bueno. Y ahora tendremos que ayudar un poquillo a nuestro equipo. Intentar mientras tanto fedearnos un poquito a base de farmear. World Wide Car está un poco fastidiadete. Venga, vamos allá. Y voy a tener ya el final del ingenio. Así que perfecto. Bueno. Se acabó de ver el asesinato de Medorín Express. ¿Quieres spoiler? No, gracias. Fabrino y sus canciones clásicas. Pues sí, la verdad. Me gusta mucho la canción española clásica. Ah, no. Vale. ¿Qué me voy a hacer? Es que necesito la hoja del rey. La necesito y os voy a decir por qué. Me gustaría pillar un poquito más de eso. Pero bueno, no puedo. Bueno, si voy a vender esto. Y me da para pillar esto. No. Pues entonces voy a deshacer esa venta. Y vamos para arriba. Necesito la hoja del rey para ese on. Nosotros vamos 3-2-2. El que va un poquito mal es Lisinga. Ojo. Zira es un poco... YOLO. Me caí. Perfecto. Yo voy a seguir despuseando el top. Eso tengo que hacerlo porque ya hemos visto que tenemos el típico orn pesado. Que lo que va a hacer es pusear y pusear y pusear. Y nosotros ahí... Joder. Mi equipo... Va. Complicadete se pone la cosa, ¿eh? Chavales. Venga, por lo menos ha muerto uno. Vamos a ver el medio. A ver si podemos... Tengo teleport, pero creo que no merece la pena arriesgarse demasiado. A ver ese on. Ese on. A ver si llego a por él. A ver. Llego a por él. Sí. Llego. Dale. Un autoataque. Eso es. Es muy pesado. Cuando tenga la hoja del rey, la cosa cambiará. Venga. A ver si puedo pillarme el red. Estaría bien. Sí. Venga. Con el red también la cosa va a ir mejor. Ojo. Está cegado. Así que, perfecto. Vale. Doble para mí. Esto nos pone bastante ventaja. Tendríamos que quitar la visión de allí. Pero bueno. Venga. Vamos, chavales. Poquito a poco. Podemos ganar esta partida, ¿eh? Todavía la podemos ganar. Hay que mantener siempre la buena actitud. Y a pesar de que mi equipo ahí ha fedeado un poquito, no pasa nada. Podemos hacerlo. Yo creo que ese rengar es de los peores rengars que he visto en mucho tiempo. Así que hay que agarrarse a eso. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen a pegar Vayne al on? No sé. ¿Y ha sido un on solo que ha matado a Vayne? Eso me da miedo. Vamos allá, chavales. Muchas gracias, RichCraftGamer, por ese follow. Muchísimas gracias. Y espero que te lo estéis pasando bien en el streaming. Yo, desde luego, me lo estoy pasando bien. Nice Chroma, Faro. No lo había visto. Bueno, me voy que mañana tengo partida. Hasta luego, Anker Metal. Muchas gracias. Y que el Neral Lyle. No me da tiempo a leer tu nombre bien. Pero bueno, que sepas que aprecio un montón el follow. Vamos a vender esto. Y, por favor, véndete. Vale. Y ya tenemos otra parte de la hoja del rey. Genial. Vamos bien. Vale. 5-2-2. La cosa va mejorando poquito a poco. Estaba con Blitzcrank. Vale. Y no me había enterado de eso. Entonces, ahora hay que tener cuidadín. Vale. Ahora es cuando mi equipo no tiene que pelearse ahí fuera. Fira, ayúdale. Ayúdale. Vale. Vamos a poner esto aquí. Vale. Eso es. Genial. El Blue ese. Podríamos discutirlo. A ver. Esa de Catalina no debería poder pelear con nosotros. A ver. Llegamos. Vale. Ahora muere ella para salvar al otro. Es lo que quería. Realmente era lo que quería. Que muriera ella. Para salvar al otro. Vale. Perfecto. Hay un Blue aquí. Hay un Blue aquí. Que deberían venir a ayudarme. Porque yo creo que va a estar Rengar aquí haciéndose el Blue. ¿No? Pues mira. Para mí. No creo que el Tira debería llevarse este Blue. La verdad. No. Ha hecho bien en no cogerlo. Porque Tira ahora mismo tampoco es tan útil. Y yo mis setas si nos van a dar bastante ventaja. Voy a pusear el top. El signo se ha metido en un lío ahí. Creo que no va a poder salir. No. No va a poder salir. Vale. Venga. Poquito a poco. Con esto ya tengo para la hoja del rey. Vale. Perfecto. Vámonos. Con la hoja del rey. Horn va a sufrir bastante. Esta build que llevo es Foul Antitanque. O sea que es bastante buena contra Horn en este caso. Vamos a pillar un Pink. Y volvemos. Deberíamos guardear. Igual que tengo aquí todo guardeado la línea. Eh. ¿Están yendo aquí? A ver. A ver. A ver aquí. Hay que tener cuidado ahí. Con ese varón. Que no se lo hagan. Vale. Cuidado con esto. Fuera. Voy a poner aquí un Pink. Por aquello del Rengar. Sabéis que Rengar cuando entre le veamos venir. Y si pillo a ese Horn. Puedo. Puedo. Puedo matarle realmente. Siguiente item me haré un. Ah. Se lo han hecho. Pues ahora y cuando no. Cuando no hay que pelear. Ya se lo han hecho. Vale. Están viniendo. Así que. A este lo pueden matar. Pero con la gorra. Chavales. Vale. Vale. Habéis visto eso. ¿No? O sea. Directamente. Cuando sabes que te pueden matar. No te metas en líos. Ahí amigos. El Thresh ahí. No tiene sentido que esté. No tenía mucho sentido que estuvieran ahí. Bueno. No pasa nada. Yo he cometido también un error. No tenía que haberme... Que haber vuelto a la batalla. Y ahora hay que defender aquí. Chavales. Venga. Alguien tiene que defender ahí. Cuidado Vayne. Uf. Ni siquiera he dado una volteleta para intentar esquivarlo. Estoy preocupado con esa Vayne. Ay, ay, ay. Madre mía. Vaya velote le ha hecho. Vaya velote. No. Ni siquiera he tirado la volteleta ni nada. Venga, vamos. Yo puedo matarles a los dos. Venga, vamos, vamos, vamos. Voy, 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 voy. Bueno, por lo menos el Blitzkamp muere. Me fallé un poquito en la backlane. La backlane ahí por detrás. No sé qué pasó. Muy bien. Pero bueno, este tío va muy fedeado. Es normal. ¿Qué vamos a pillar ahora? Esto. Venga, un poquito de esto. A ver si esa Vayne no muere. Simplemente es lo que tiene que intentar. Muchas gracias, Rey Day y Kirito por ese follow. No ha dado una sola R. Cuidado, ¿por qué te pones cerca de él? Cuando, a ver, cuando Katarina tira su cuchilla, que mucha gente no lo sabe, te tienes que poner fuera de eso. Lejos de eso. Porque eso es lo que te hace daño, ¿vale? En este caso, ven, lo que ha hecho ha sido mantenerse al lado. Así que... A ver qué pueden hacer. Tienen que esperar a que salga yo. No morir, no morir. Simplemente no morir. Aguantad, chavales. Que venga, que podemos todavía... Todavía se pueden hacer cosas. Mientras no nos destruyan el inhibidor, esto no ha terminado. Vamos a darle a este. Venga. Vale, Katarina. Bueno, ya he matado a Katarina. Por lo menos me he quedado contento. Y realmente... Podría haber hecho mucho más, pero bueno. A ver, lo tienes chupado. Madre mía. Esa Vayne tiene problemas serios. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, pues nada. Esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. No se puede ganar siempre. Y nos vemos. No pasa nada, chavales. Es una partida normal. No pasa nada... Sí, la furia del ganso. Dice por aquí. Es lo que hay. Se fallan las partidas. Ganan algunas. Se pierden otras. Nosotros hemos jugado una partida más o menos decente. No ha sido la mejor partida del mundo. Pero bueno, tampoco hemos perdido nuestra línea y esas cosas son también de las cosas importantes. Tenemos que intentar siempre mantener la buena actitud. Intentar siempre, por mucho que el equipo no vaya bien... A ver, vamos a mover este a subactivos. Pues aunque no vaya bien, tú lo intentas, haces lo que puedes y ya está. Aprendes de la partida y vas a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!